Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Al contarle mis legales Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa En la zona de promesas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí cuando digo que soy Te hablo de ese lugar donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que siente y el que siente Hola chicos, bueno pensaron que yo iba a estar con ustedes Y acá estoy Si bien no estoy personalmente Estoy con el corazón y la mente en ustedes Sé que estarán pasando una noche inolvidable Vadiada de sus papás, de sus profes, de sus amigos Y seguramente lo están pasando muy bien Bueno, quiero desearles Quiero desearles, como ya les dije un montón de veces Que lo charlamos individualmente y a veces frugalmente Que bueno, quiero que seamos muy felices Que todo lo que hagan siempre lo hagan con el corazón Ustedes saben que las cosas que uno hace con el corazón Ustedes saben que las cosas que uno hace con el corazón después no se arrepiente Bueno, entonces eso me parece lo más importante Y es, conociendo el grupo Me parece que es el mensaje más lindo que les puedo dejar Que sean muy felices Que luchen por lo que ustedes quieren siempre Siempre lo van a conseguir Tienen un gran potencial Y bueno, como siempre les dije Si en algún momento están tristes O están contentos O tienen ganas de llorar O tienen ganas de hablar Saben que yo estoy para escucharlos Nos vemos, nos escribimos, como sea Pero estoy siempre para ayudarlos a su disposición Los quiero muchísimo